Bienvenidos. Hoy desarrollaremos el tema Primeros Auxilios Psicológicos frente al estado de emergencia por COVID-19. Soy Marco Orlando Zarrano García, médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitario PUCI. Empecemos. Iremos desarrollando un grupo de ideas de lo que es una intervención en crisis, detallando que no es exclusiva de la atención psiquiátrica, que es un conjunto de conocimientos y habilidades que pueden ser usados por el equipo de salud, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, según la situación no merite. En algunas localidades del Perú han sido entrenados los o las promotoras de salud, las cuales pueden hacer llegar a algunos pacientes a los ciertos establecimientos o identificar casos de algún paciente que tenga un sufrimiento psicológico. Pueden ser utilizadas como una gran mayoría. Su sinónimo es Primeros Auxilios Psicológicos. Pero ¿qué vendría a ser una crisis? Es un estado temporal de alteración y desorganización emocional, producto de una situación inesperada y venciada como amenaza y que parece imposible de resolver. Actualmente venimos viviendo un distanciamiento social, producto de la pandemia del COVID-19, que viene golpeando a nuestro país. Es algo nuevo, algo con lo cual la población tiene que afrontar de año. Es algo que no teníamos conocimiento y que vamos a ir ganando aprendizaje conforme vaya desarrollando el tiempo. Pero estas crisis provocan pérdidas, tanto para las personas como para las comunidades. Pérdidas emocionales, pérdidas monetarias. En algunas comunidades, no poder desarrollar sus actividades socioculturales los ha marcado mucho. Hay que saber comprender estas situaciones. Las crisis requieren de esfuerzos y recursos importantes para ser superadas, tanto por parte de las personas, las familias, las comunidades y las instituciones. El trabajo tiene que ser en conjunto para poder tratar de superar lo más rápido posible o tener un afrontamiento más adecuado ante la situación que vivimos viviendo. Una crisis tiene tres partes importantes. En la cual, dos van a ser de nuestro alcance y donde podemos hacer una terapia o un abordaje psicoterapéutico que tenga impacto para lograr mejoría en la población o en la persona que requiere apoyo en el momento indicado. El evento precipitante, que actualmente es el COVID-19, no lo podemos limitar nosotros. La percepción de que el evento causa estrés subjetivo, sí. Puede ser un abordaje terapéutico con la persona que necesite apoyo en ese momento y mejorar esa percepción inadecuada que está teniendo el ágil. Vayan a usar métodos usuales de afronte, por lo que la persona disminuye su funcionalidad. También se puede hacer un abordaje que tenga alto impacto y que le ayude a tener un nuevo mecanismo de afrontamiento que lo ayuden a superar esta crisis que está viviendo. Juntos, los tres elementos constituyen una crisis. ¿Y en qué impactaría la crisis? En una desorganización de la vida psíquica, en una desmoralización y al mismo tiempo en una inmovilización de las personas. ¿Qué vendrían a ser los primeros auxilios psicológicos? Serían acciones que forman parte del acompañamiento psicoso- psicosocial. La primera línea de respuesta que tendrían las personas. La población diana sería las personas que están en crisis. Si no, el equipo se gastaría tratando de buscarlo. Permitir potenciar estrategias de afrontamiento funcionales frente a la crisis. Se la tendría que entrenar a la persona. Lo cual sería nuestro objetivo al tratar de hacer este abordaje de esta crisis mediante los primeros ayudos auxilios psicológicos. Estabilizar y mitigar los síntomas que se originan como consecuencia de la situación de crisis. La desorganización de vida psíquica, la inmovilización o la desmoralización. Y restaurar el nivel previo de funcionamiento de la persona afectada. Y tal vez si nuestra terapia tiene un alto impacto, cambiar patrones o modificar patrones que venían también antes de que se presente la crisis. Entonces la persona incorporaría a su ritmo de vida nuevas acciones o actividades que la ayuden a mejorar y tener un afrontamiento más real, más oportuno o más eficaz frente a futuras situaciones de vida. Nosotros tenemos que desarrollar un protocolo. Y el protocolo tiene que desarrollarse en el actual contexto que tenemos, que es el COVID-19. Hasta antes de esta situación de vida que tenemos ahora, los protocolos eran diferentes. El aprendizaje que nos dejará después del COVID para que nosotros modifiquemos nuestro protocolo. Pero ahora, ¿en qué tenemos que centrar nuestro protocolo? En las técnicas y estrategias deben adaptarse a las circunstancias y no a la viceversa. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? A la pandemia. ¿Y qué genera la pandemia? Amenazas múltiples. Amenazas a la salud, la libertad, los vínculos sociales, los vínculos de permanencia, de estabilidad laboral, los cuales vienen siendo afectados actualmente en el país. Una resolución incierta, a escala temporal y de solución impredecible y que puede presentar múltiples cambios o múltiples escenarios en el cual nosotros tenemos que aprender a desarrollar. La prevención. Las estrategias preventivas y de cuidado limitan uno de nuestros mayores recursos a nivel emocional, el contacto social. Recordemos que estamos en una situación de distanciamiento social. Pero hay que hacer entender que el distanciamiento social no significa aislamiento social. La cuarentena. Presenta riesgos y vulnerabilidades de diversos índoles que pueden ser potenciados. El abuso infantil, la pobreza, la violencia de género o el desarrollo de nuevas psicopatologías o afirmación de psicopatologías que ya tenía la persona. La crisis afecta directamente al equipo de respuesta. Los equipos que vienen siendo de primera línea se ven afectados. Tanto los de emergencia, urgencia, como los de salud mental que tiene que hacer el afrontamiento ante esta situación. ¿Cuáles serían las condiciones para brindar primeros auxilios psicológicos? Primero, reconocimiento de la situación crítica reciente. Ubicarnos donde estamos en la actual condición que se encuentra el país por esta pandemia del COVID-19. Conocer el contexto, la población, la magnitud del evento crítico sobre el cual se planea intervenir. Recordemos que nuestro país es multicultural y todas las poblaciones no tienen los mismos patrones de comportamiento o conducta. Organización de roles y funciones en el equipo de respuesta. Hay que tener una línea de cómo se va a desarrollar y quién es lo va a hacer. Ante esto, surgen esas preguntas. ¿A quiénes las vamos a dirigir? A las personas que voluntariamente decidan participar. O al grupo de personas que voluntariamente decidan participar. No podemos forzar a nadie para darle un apoyo psicológico. Y es que no está de acuerdo con eso. ¿Quiénes lo aplican? Las personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos. Anteriormente le dije que en algunos lugares del país, se ha entrenado a los promotores de salud para identificar síntomas de alguna alteración mental. Y ellas también podrían estar implicadas en esta situación. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Nuestra respuesta tiene que ser ahora. Porque ahora estamos viviendo la pandemia. ¿Dónde? En un lugar protegido a estímulos aversivos. No podemos responder a los estímulos aversivos. ¿Qué metodología vamos a usar? Vamos a usar tres puntuales fundamentales. El observar, el escuchar y el conectar con las personas que buscan este apoyo psicológico. El observar. ¿A qué se referiría esto? Permite identificar fuentes de recursos en la zona donde está la persona a la que se quiere apoyar. ¿Quiénes parecen ser las más vulnerables? Y a quiénes podemos ofrecer la ayuda. En condiciones regulares, sería dar seguridad, requerimiento de la atención inmediata o requerimiento de la atención especializada. Pero en el contexto COVID-19 debemos considerar cambios en eso. El apoyo tiene que ser práctico y emocional que puedan necesitar las personas. Acuérdense que estamos en un distanciamiento social. Las personas van a tener enlace vía telefónica, vía videollamada o vía alguna plataforma que estén usando de comunicación en ese momento. Hay que tratar de establecer en qué situación se encuentra la persona a la cual estamos abordando o la cual estamos haciendo el enlace por algún medio de comunicación. Los riesgos imaginados o realistas que está experimentando esa persona. Tenemos que tratar de observar eso. El siguiente sería el escuchar. Permite iniciar un vínculo que contribuya a priorizar la atención de sus necesidades y facilitar la toma de decisiones para el cuidado de su salud física y mental. Abrir la comunicación, presentarse y escuchar las necesidades de la persona con la cual estamos teniendo el enlace. Siempre hay que decirle con quién se está comunicando esa persona para que ella pueda ofrecernos la mayor información posible. orientar las intervenciones según las necesidades específicas o puntuales que nos detalle esa persona durante el tiempo que dura su comunicación. expresar siempre siempre hay que tratar de respetar sus creencias y no invalidarlo por lo que ellos nos estén manifestando. mostrar empatía con las emociones y preocupaciones que la persona nos comparta. Tenemos que tener esto bien marcado, esto de empatía para que ellos puedan expresar todo lo que vienen viviendo o lo que vienen sufriendo. escuchar. En esta nueva situación de COVID-19 tenemos que tener algunas consideraciones. La distancia social, como dijimos, no permite el contacto físico y por ende no podemos tener contención. Y tal vez esa contención la podemos hacer por teléfono, hacer uso de gestos no verbales observables de la escucha activa. Si es por una videollamada, si es por una plataforma o si es por una llamada telefónica, el tono, el volumen de la voz de acuerdo a lo que nosotros queremos expresar o de acuerdo a lo que nosotros queremos invitar a la persona, ofrecer a ella. Por teléfono, traducir gestos en sonidos y palabras. El tono, la sutilidad, la agresividad o de repente lo importante que podemos estar con esa persona cuando respondemos a su llamado puede marcar mucho su expresión y que vaya desarrollando y manifestando los síntomas que puede estar teniendo. Luego debemos conectarnos con esa persona. Implica un vínculo horizontal, empático y respetuoso con la persona a la que estamos ayudando, donde se fomenta la autonomía y optimización de las estrategias de afrontamiento individual y colectivo. Para ello tenemos que hacer una serie de recursos, plan de acción para priorizar las necesidades, identificar las fuentes de apoyo básico, explorar y facilitar el reconocimiento de los recursos de afrontamiento actuales y pasados, preguntarles si alguna vez esta situación en la que ella se encuentra emocional ya se le ha presentado y qué le sirvió para mejorar esa situación o qué le sirvió para salir de esa situación. ¿Y ahora qué le sirvió para ayudar? ¿Qué nuevas estrategias le podemos enseñar o brindar? Entonces, brindamos los recursos informativos, qué es lo que le puede ayudar y cómo le va a ayudar. Promover fuentes de soporte familiar y comunitario, decirles nuevamente que el distanciamiento social no es aislamiento. Y si fuera el caso, o si el caso merita referirlo, referir no solo a la especialidad de psiquiatría, de repente podemos detectar problemas orgánicos, problemas de otra índole y que debemos hacer uso de la referencia. Algunas consideraciones que debemos tener en el contexto del COVID-19, como lo dije anteriormente, hay situaciones que van a meritar el manejo especializado. De repente para psiquiatría o de repente para otrario, de repente iniciar los psicofármacos o de repente iniciar un nuevo tratamiento, ampliar el tratamiento. Eso ya es algo particular en el contexto. ¿Cuáles serían las particulares más notorias que estamos observando en esta situación actual de vida? El duelo por el fallecimiento de un familiar. Las personas que fallecen de COVID-19 por protocolo de venir a ser incineradas. Y los familiares no pueden desarrollar todo el duelo de acuerdo a sus creencias que ellos tengan. Acompañamiento y cuidado de la población vulnerable. La violencia. O otras situaciones que se estén generando propio del distanciamiento social. Luego vamos a ir tratando de cerrar la intervención. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos comprasado, resaltando los temas claves o los temas que habíamos marcado como más importantes durante el tiempo que ha durado esta conversación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál van a ser los puntos de acción? Luego vamos a plantear si necesitan comunicación de seguimiento, en qué tiempo, en qué horario, para que sean el momento más adecuado donde ellos puedan sentirse la libertad de expresar todo lo que vengan sintiendo o toda la evolución que hayan tenido desde que han iniciado el tratamiento, sea por psicofármacos o sea psicoterapéutico. Y siempre hay que agradecer la confianza que depositan en nosotros al tratar de hacer esta comunicación. O tal vez agradecer que haya tenido lo suficientemente fortaleza para poder realizar esta comunicación. En este nuevo contexto de COVID-19, o en los diferentes contextos que nos encontremos, ¿qué hacer y qué no hacer? Hay que escuchar para poder identificar cuál es su preocupación principal. Tal vez empiecen a manifestar ideas aisladas y nosotros podamos ir encaminándole a que pueda identificar cuál es la situación principal que haya que estar alterando. Preguntas abiertas. Preguntas abiertas, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó? ¿Qué es lo que ha hecho que aumente? ¿Quién nos está ayudando? ¿En dónde se siente más cómoda? ¿O en dónde se siente más vulnerable? Reconocer y validar las emociones y reacciones. Si se pone a llorar, se expresa abuso el miedo, o si estamos en videollamada y hace gestos. No invalidarlos nunca, no decirles, ya deje de hacer eso, ¿no? Eso no estaría bien. Y hay que reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que le puede ayudar? ¿Qué es lo que ella tiene? ¿Cuáles son sus herramientas para que ella pueda superar o hacer un enfrentamiento más efectivo a esta crisis que está viviendo? Tenemos que dar información clara, sencilla y honesta. Como les dije, hasta ahora no hemos tenido conocimiento de esta situación. Es algo nuevo para nosotros, es algo que estamos aprendiendo en nuestro grupo. Y por ende no tenemos que saberlo todo. Hay mucha información que puede estar siendo vertida, mucha información en las redes sociales que está siendo publicada. Y entonces no podemos saber todo lo que se publica en el día de hoy. Pero sí hay que ser honestos y con la información que se brinde debe ser bien clara. Estar paciente y calmado. Tomarse lo necesario para lograr ese estado. Permitir la expresión emocional. Hay que darles la libertad. Cuando realicen una comunicación o un enlace de comunicación con nosotros, hay que dejarlo que se exprese emocionalmente. Acuérdense que esas personas necesitan eso. Liberar sus emociones. Escuchar las propias opciones de la persona y ayudarlas en su toma de decisiones. Hay que preguntarle qué es lo que él plantea que le podría ayudar. Qué es lo que él plantea que podría hacer que supere rápidamente. Qué podrían plantear como grupo de personas o una comunidad que tenga impacto en su mejora psicológica. Cuidar los principios épticos que se suscriben en la práctica. Podría ser informarles que no está siendo grabado, que no hay ninguna otra persona que esté escuchando la comunicación. Y eso le va a dar una sensación de seguridad a la persona que está haciendo el enlace telefónico. O en la videollamada. ¿Qué no hacerle? Presionar a la persona que hable. O intentar acelerar su discurso. Como decirle, bueno, ¿cuándo empezó? Ya, yo diría que siente. Listo. Entonces ya sabemos que tiene y se acabó la llamada. No sería lo adecuado, ¿no? Hacerles preguntas en cada momento. ¿Y por qué se siente así? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Y por qué no duerme? ¿Y por qué está dejado de comer? ¿Y por qué está llorando? Tampoco. Pues usar especiales que invaliden emociones o subestimen el nivel de comprensión o manejo de la persona. ¿No? Tal vez, como decirle en la frase, no es la única persona que está sufriendo. Todos estamos así. Sus emociones no son tan importantes como las de otra persona. Tenemos un efecto invalidante en grado máximo. Hacemos notar que no nos interesa lo que ella se sintiendo o lo que ella se está sintiendo. Realizar un juicio sería condenar. Señor, usted tiene la culpa. Señor, usted tiene la culpa. Esa es su responsabilidad. Usar tecnología técnica. Tal vez tratamos de darle una comunicación más tecnológica, más significada y ellos no lo van a entender. Hablar de uno mismo y sus problemas o de los otros, quitándole el sitio de la experiencia del que llama. Si la señora, yo también me siento así triste. Señor, yo también me siento preocupado. Ustedes no son los únicos en su comunidad en el centro de la ciudad. Estamos teniendo un efecto invalidante en la iglesia. Dar falsas promesas. Cosas que no vamos a cumplir. También le vamos a enviar al equipo. Le voy a enviar sus medicamentos. Por tanto, hay esa posibilidad. Incluir presente en alguna creencia particular. Que no le sea en la persona o que la persona no lo haya mencionado. Que mirar los enviamientos éticos. Recordemos, los primeros auxilios psicológicos constituyen una herramienta de acompañamiento psicológico útil para facilitar el manejo emocional de una crisis potenciando las estrategias de afrontamiento. Es lo que vamos a tratar de hacer con las personas que se comunican. Es importante que los profesionales de la salud, todos, no solamente los de salud mental, y otros actores cercanos a la atención de personas en crisis, se capaciten en esta técnica. Ya que no es, como les dije anteriormente, no es el uso exclusivo de los profesionales de salud mental. Gracias. Gracias.